Me encuentro backstage con el zar de la belleza, pero estoy como un poco sorprendida porque dice sin palabras. Es uno de los críticos, mi amor. Tú tienes que decirme algo, Smell. Espérate. Mira, yo la única preocupación que tengo y la expectativa en este concurso de baile es que si Ohani aprendió algo de baile con su ex Jennifer López. Ajá, tú estás esperando que Ohani te dé, mi amor, sabrosura. Porque si no, mira. Cuello, cuello. Osmel, creo que debes de ser un poquito más suave porque ellos están muy nerviosos. Bueno, no, es que el que no sepa bailar, aquí la lengua mía va a estar afilada para esto. Ay, señores, voy a tener que... Puedo permitir cualquier detalle que no esté acorde con la altura y la importancia de este bailando hoy en día. Ay, señores. Ay, señores.